Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia tan numerosa que nos ha tenido, espero que hayáis comido bien, que lo hayáis pasado bien, yo en primer lugar no he pasado de fin. Entonces, siguiendo con la serie de actos que tenemos a lo largo de esta tarde, ahora en unos momentitos vamos a hacer un pequeño homenaje a cuatro socios que hay mayores de 90, iba a decir de 20, y de 30, y de 40, y de 50, y de 60, de 70, y de 80, y de 90. A dos de ellos los tenemos aquí presentes, los otros dos no han podido venir, uno se encuentra en mismo, y el otro echándose la siesta me ha dicho palabras textuales, que estaba mejor echándose la siesta. Bueno, entonces, esta junta directiva de una serie de determinaciones que hemos tenido, o que hemos estado de reuniones consecutivas para hacer todo esto y hacer, pues una de las cosas que quisimos hacer fue dar un pequeño homenaje a estas personas por su fidelidad al círculo recreativo alberdense, aparte de que me supongo que los cuatro son fundadores. Hay muchos más, pero nadie quedará el turno, porque hay de 80, 90, también hay varios, unos 30 y tantas personas que han de seguir haciendo el homenaje correspondiente que en eso está dentro. Entonces, una vez concluido esto, vamos a llamar al primero, al más mayor de las personas, varones de alberga, Rubino Ramírez. Un aplauso para Rubino. Un aplauso para Rubino. La segunda persona que tenemos aquí presente, para darle la misma placa y el mismo homenaje que los mismos aplausos, Julián Ochararía. Un aplauso para Rubino. 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 un líder un líder que guardas hombre, Julián tienes que guardarlo como no lo vendas que te trata pero este no lo vendas ahora va el líder pero el líder me da el município o el município Muchas gracias por esto ¿Quién se va a dar a los muchos más? ¡Sí, señor! El tercer concursante que tenemos mayor de 90 años, conocido como Matías Sáenz, conocido como Matías de Navarro. Lo recoge el gobierno al ser. Gracias. 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 Gracias.